¡Levanten las manos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba las manos! ¡Con las palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso sí! ¡Muévanse! ¡Todo mi gente! ¡Ven! ¡Ven la vueltacita! ¡Una vueltita para ver cómo es! ¡Una vueltita para ver cómo es! ¡Una vueltita para ver cómo es! ¡Ey! ¡Oye! ¡Muévanlo mamacita! ¡Vamos a cantar todos juntos a él! ¡Todo dice mi gente! ¡Ven! ¡Ven! Nunca pensé a Marcetán Mi amor no se me suena Porque mi amor daría mi vida Mi bonito perezo ¡Ven! 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 ¡Pero tú nunca sabes! ¡Sabor! ¡No me importa si andas con hoy Para no te vayas seguro ¡Por eso me decimos! No puedo más si andas con hoy No pueden estar sin obsesito No puedo más si andas con hoy ¡No puedo más! Mi corazón sabrá por ti ¡Hubiter! ¡No puedo más si andas con hoy No pueden estar sin obsesión ¡Por eso! No puedo más ni ases con hoy Mi corazón sabrá por ti ¡Muévanse! 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 ¡Sabor! ¿Y dónde están las solteras? ¡Eso! 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 ¿Y esta noche? ¡Sí! ¡Sexo! ¡Tobita la noche! ¡Vamos! ¿Qué tal los dos? Yo no puedo más Me vencí ¿Dónde estarás? Me vencí ¡No puedo más Me vencí Mi corazón sabrá por ti ¡No puedo ya! ¡Bien! ¡Eres para mí Me vencí ¡No puedo más Me vencí ¡Ah! Mi corazón sabrá por ti ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba la noche, jueves! ¡Fue más! ¡Fue más! ¡Fue más arriba, fe! ¡Fue más arriba, fe! ¡Fue más arriba, fe! Y este es un grupo Es lindo Como te gusta Así, parecido por ahí ¿Dónde está la cervecita? Levantamos la cervecita ¿Dónde está la cerveza? Arriba la cervecita ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? Bonito Para toda la gente Para toda la gente de Mendoza La gente de Mendoza, Argentina Que está aquí con nosotros Para ellos un abrazo bastante especial Señores, esto comienza recién Así que esto es Esto es delirios Delirios Del amor Y dice así ¡Y si es delirio! ¡No me ventasí! ¡Lec y si es delirio! ¡Lec y si es delirio! ¡Lec y si es delirio! ¡Buenos vamos! Y mire cómo es ley, ley, la vuelta, la vuelta. Y mire cómo es ley, ley, la vuelta, la vuelta. Un, dos, tres, la vuelta, la vuelta. Cuatro, tres, la vuelta, la vuelta. Eres tú, mi ilusión, la razón de mí. ¡Ay, qué rico! Brinda, haz tú, mi amor, mis sueños. ¡One, four, three! Abrázate lo que hiciera, día y noche pienso en ti. ¡Eso sí! Si pudieras entender lo que siento yo por ti. ¡Por ti, mi amor! Por ti daría mi vida, haría todo por ti. ¡Sola por ti! Si tú supieras que te amo y me muero por ti. ¡Yo, ese! Por ti daría mi vida, haría todo por ti. Si tú supieras que te amo y me muero por ti. Levanten las manos, ¡eh, eh! Arriba las manos, con las palmas arriba, ¡eh, eh! ¡Eso sí! ¡Ah! Para sus manos. Una vuelta para ver cómo es. Una vuelta para ver cómo es. Una vuelta para ver cómo es. ¡Buenelo, mamita! ¡Sabor! ¡Eres tú mi ilusión, la razón de mi vida. ¡Eres tú mi amor! ¡Baila! ¡Me sueño con tu vida! ¡Móvete! Si tú quisieras, día y noche pienso en ti. ¡Eso sí! Si pudieras entender lo que hacía tú y yo por ti. ¡Por ti, amor! Por ti daría mi vida, haría todo por ti. ¡Sola por ti! Si tú supieras que te amo y me muero por ti. ¡Oh, ese! Por ti daría mi vida, haría todo por ti. Si tú supieras que te amo y me muero por ti. ¡Y ahora, muévase! ¡Muévase! 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 ¡Sabor! ¿Dónde están las mujeres? ¡Súper! ¡Y ahora que estamos todos! Por ti daría mi vida, haría todo por ti. ¡Y ahora, muévase! Si tú supieras que te amo y me muero por ti. ¡I era, mi motor! ¡Súper! ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Ale a mi vida, haría todo por ti! ¡Solo por ti! ¡Uger! ¡Y me muero por ti! ¡Ey la palma, sí! ¡Ey la palma, sí! ¡Ey la palma, sí! ¡Dónde está malditos! ¡Aaaah, sí! Y el pasito no me pasa bien Y miren como es Ey, ey, la vuelta, la vuelta Y miren como es Ey, ey, la vuelta, la vuelta Uno, dos, tres La vuelta, la vuelta Vaya, vaya, quinta Báilalo Múbete, 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 múbete Múbete, múbete, así Aquí, ahorra En la cubia padre Lo bailas con delirios En la cubia padre Baila con sabor Y todos Todos con la chela Toma tu cerveza Darte una vuelta Vamos a bailar Sabor Ey, qué bonito Ah, y estamos como siempre queremos agradecer Gracias a Altamar Producciones Altamar Producciones, señora Verónica Valencia Estamos gracias a ellos Ah, bueno, a ver ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde era? Oye Ay, ay, ay Yo entiendo que está haciendo frío Pero ya por ahí abajo hace bastante calor ¿Sí o no? ¿Dónde está la mancha más alegre? A ver, levante Por arriba La mancha más alegre Ponla la manito con la... Ah Allá Eso, por allá Así debe ser Así debe ser Vamos, hermano Ahí está mi gente maravillosa Qué bonito Levantando la mano todo el mundo A ver Levante la mano De aquí De allá 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 Y eso es Eso es Elirio 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 El amor Rochina Y la charlina Solicidades ¡Woo! ¡Ey! Esto va para ti ¿Dónde están las soliteras? ¿Dónde están las soliteras? ¿Quiénes son las soliteras? ¿Dónde están las soliteras? Te dejó yo de ti Y yo de ti Y de tu amor De tu corazón ¿Sabe por qué? Por aquí Y tú ¡Ah! Mataste este ilusión Y yo sabía Cuanto te conocí Y ahora Ahora me quedo Solo Muy solo Solito Porque en el amor Sube por el dolor ¡Vamos! Seguir a tantos Ahora me quedo Solo Muy solo Eso Porque en el amor Seguir a tantos Seguir a tantos Seguir a tantos Porque en el amor Porque en el amor Seguir a tantos Seguir a tantos ¡Vamos todos! Ahora me quedo Seguir a tantos Seguir a tantos Y ahora me quedo El que no baila Es un mandelino ¡Vamos! 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 Y ahora me quedé Encantado Bactionado Divorciado O sepa igual Baila Rico ¡Sí! Oye Así ¡eh! ¿Cómo te gusta? Así Así Mabecito por ahí ¡Ya! ¡Woo! ¡Sabor! ¡Qué bonito a ver Toda mi gente Está contentísima ¿Sí o no? La fiesta de los carnavales la pasamos así junto a Mauricio y la señora Juana, con mucho cariño por ellos. Don Mauricio, señora Juanita, hoy estamos aquí con ustedes en esta fiesta de los carnavales. Por primera vez, por primera vez aquí, eso tenemos que dejar bien claro, bien exclusiva, solamente para don Mauricio. Así es, señora Juana. Para Waltercito también, un abrazo, un cariño. A ver, quiero que todo el mundo me ha ido con eso. Tanta gente que está aquí con nosotros y ustedes me responden por como tiene que ser. Y dice así todo el mundo, a ver. Te gusta, te gusta. Te gusta, te gusta. Qué rico, qué rico. Te gusta, te gusta. El grito de las mujeres. ¡Woo! De... ¡Lilio! ¡Woo! ¡Apón! Si te has terminado mi corazón, ¿cuánto te ha pasado? ¡Vaya! Está confiando, te va a retirar y te tiene que ser Niño, y las palmas arriba, arriba las manos, con las palmas arriba Cuando no estás a mil latos estoy triste, te extraño y te pienso cada momento Te di en mi trabajo quien soy, solamente en mi de noche sufro por tus ansios Siempre te llevaré en mi mente y en mi corazón Pienso en ti cada momento, pienso en ti, se echo de mi, pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, se echo de mi, pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti, solamente pienso en ti Cuando no estás a mil latos estoy triste, te extraño y te pienso cada momento Oye mujer Yo te di en mi trabajo quien soy, solamente en mi de noche suspiro por tus ansios Siempre te llevaré en mi mente y en mi corazón ¡Y Yas lo dice! Pienso en ti cada momento, pienso en ti, se echo de mi, pienso en ti, pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, en amor Cada segundo sin ti, es una agonía, te necesito, y en este momento Y ahora, vamos a cantar con las manos arriba todos, a ver Pienso en ti, cada momento, pienso en ti, es hecho de mí, pienso en ti, pienso en ti Pienso en ti, solo en ti, pienso en ti, es hecho de mí, pienso en ti, estoy enamorado Ponle ya las manos arriba, ponle ya las manos arriba, ponle ya las manos arriba Y arriba, arriba, arriba hermano, arriba Y dice, pienso, pienso en ti, pienso, pienso en ti, solamente pienso en ti Como te gusta? Como te gusta? Así, así, suavecito por ahí Ay, 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 ajá Muévanse, muévanse, muévanse La música es la impresión y el sentinismo de la vida Y la palma se arriba, ay, 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 y la palma se arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡VTN! ¡Andamos! Como te hice mal Eres mi amigo Con tu desprecio Con tu amor Oye mi amor Porque eres así Sé que nadie te quedó Como yo te quise Como yo te quise Como yo te quise Me interesa un resto Nunca me iré Me interesa un resto Es tu pecho Oye mi amor No te preocupes Yo me iré Yo me iré Nunca más Nunca más Yo me iré No te preocupes Tú le dan a la gente más alegre Tú le dan a la gente más alegre Arriba en sus manos Arriba en sus manos ¡Buena buchita! ¡Buena! ¡Llegan las chalinas! Y las solteras ahora ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Quién están las solteras? ¡Arriba las solteras! ¿Oí se dice más? ¿Eres de mi corazón? ¿Por qué? Con tu depresión ¿Por qué? Con tu horror ¿Por qué eres así? ¿Y mi mujer? ¿Y mi mujer? Como yo Y yo te existe Como yo Y ahora es más allá Me hiciste que unes en tu camino Y me hiciste que unes en tu cuitón Oye, no te preocupes Yo me iré Yo me iré ¡Muélvete! Nunca más, nunca más ¡Chú! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! Me interesa Unes en tu camino Me interesa Unes en tu camino ¡Oye, amor! No te preocupes Yo me iré Yo me iré ¡Muélvete! Nunca más Nunca más ¡Muélvete! 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 ¡Báilleros mamita! ¡Eso, eso, eso! ¡Muevanse! ¡Muevelo, muevelo, muevelo así! ¡Ahhh! ¡Muevelo así! ¡Eh! ¡Cómo te gusta! ¡Así! ¡Así es! ¡Tuavecito por ahí! ¡Tomando cerveza! ¡Qué bonito! Y ya llegó la taquinha, chica. ¡En tres, dos, uno! ¡Ah! Quiero que Choque y se sienta el bur, quiero que Choque y se sienta el bur, 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 bur v, 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 v. V. Mi gente, esta canción es mi cabra por este, por este, chico, v, v, v. Chico, v, v, v. Más abajo, más abajo, hasta que Choque. Toma la carnaza, mamasa, mamasa Toma la carnaza, mamasa, mamasa Toma el ricoteno, toma el ricoteno Toma la cumbia, cumbia Bravaza, chicas un grito fuerte Muévase, muévase, muévase Pasarán los años, pero siempre estaremos tatuados en tu corazón Te lo dice Hugo Gavir Cervezas arriba, cervezas arriba Y las chelas arriba Te di mi amor, maldita sea Te di mi amor, maldita entera ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me ilusiones, me enamoraste Luego te fuiste Y arriba la voz ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Olvidarme jamás, nunca más Y arriba la voz ¿Por qué? Llega la voz ¿Por qué? ¿Por qué? Por ese p reminder Cuando va a flow ¿Dos dendad hacer raza? ¿Dos dendad hacer raza? ¿Dos dendad hacer raza? ¿Dos PIENDSACRAS y DOS OERRA? ¿Quién será que de tomar salud? ¿Quién será que de tomar salud? ¡Mueva a ser! Una vueltita para ver cómo es Una vueltita para ver cómo es Una vueltita para ver cómo es Y ahora vamos a cantar Palomitas y mujeres ¿Cómo dicen? Te dime Te dime Y ahora vamos a cantar ¿Por qué canso? Mi ilusión Me enamoraste Luego te fuiste Y arriba la voz es No hay hasta el tiempo ya Si pensaste de mí Es Olvídame jamás, nunca voy Más fuerte No hay hasta el tiempo ya ¿Por qué? Por ese pequeño gran señor No hay hasta el tiempo ya No hay hasta el tiempo ya No hay hasta el tiempo ya Vayas donde vayas Estés donde estés Segundo estoy No hay hasta el tiempo ya No hay hasta el tiempo ya Olvidame jamás, nunca voy Más fuerte Un día te va Y un día te va Y un día te va Ustedes, muévanse, 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 eso sí, así, y ahora, fuera mi gente de chingaji, muévanse. ¡Levanten ya! Y ahora, quiero que chocen, se sientan en el bus, quiero que chocen, se sientan en el bus, quiero que chocen, se sientan en el bus. ¡Fuevanse! ¿Dónde están las palmas? ¡Dónde! ¡Sabor! ¡Ah! ¡Movete así! ¡Ey! ¡Movete el bus! ¡Así! ¡Así! ¡Jabecito por ahí! ¡Jabecito será! ¡Ah! ¡Sabor! ¡Aaah! ¡Delirios! ¡Delirios! ¡Del Amorio! ¡Y aquí están las chatiritas de mi amigo Bochas! ¡Se acaban, se acaban, se acaban, se acaban! ¡Ley saltando! ¡Ley saltando! ¡Ley, ley, ley! ¡Se va el momento de cantar esta canción! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Sí! ¡Querida papá! ¡Y a ver! ¡El pasito es el pasito! ¡La mujer es arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Una guayacita! ¡Mujeres arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Una guayacita! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡La guayacita! ¡La guayacita! ¡Cuáles un! ¡Li! ¡La guayacita! ¡La guayacita! Madre mía No llores de tu hija Mi padre muy querido ¡Una guayacita! ¡La guayacita! Madre mía Luchaste por tus hijos, por tus hijos Tú nunca nos vas a sentir el alma de la vida Madre mía, tú sí te quedes, tú sí te adoras No llores más mal Madre mía, siempre te cuidaremos Madre mía, siempre te cuidaremos Soy tu hijo ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Arriba la mano! ¡Con las manos, más arriba! ¡Bien, bien! ¡Echo, sí! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Una vueltina para ver como es Una vueltina para ver como es Madre mía Me echaste por tus hijos Por tus hijos Tú nunca nos sentaste Y gracias, Madre mía Y adiós a vos, eh Madre mía Tú sí, te querés Tú sí, te amamos No llores Mamá, mamá Madre mía Siempre Te cuidaremos Te cuidaremos De tu hijo A todas esas mujeres A todas las mujeres Que dan Subidas por los hijos A ellas Como el superhilo ¡Hey! ¡Hey! Palmas arriba las mujeres Palmas arriba las mujeres Palmas arriba las mujeres ¡Ati la mujeres! ¡Ati la mujeres! ¡Ati la mujeres! ¡Ati la mujeres! ¡Así! ¡Y a no, no! ¡Y ahora venamos el brazo y por él! ¡Ati la mujeres arriba! 1, 2, 3, una vueltecita Que le hace rima 2, 3, una vueltecita 1, 2, 3, la vuelta, la vuelta 1, 2, 3, la vuelta, la vuelta ¡Báilero, vamos! ¡Movete, movete, 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 movete! ¡Movete, movete, así! ¡A mí ahorra! ¡Qué gusta! ¡No sé que te gusta! ¡Delirio! ¡Ajá! ¡No valga, no querés! ¡Movete, movete, 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 movete! ¡A un robo! ¡Vive, amor! ¡Salud! ¡Vivirlo! ¡Volvete, por favor! ¡Amor, amor, 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 amor! ¡Ah! ¡Pumete, apete! ¡Ah! ¡Sabor! ¡Rico sabor! ¡Esta no sesión, ¿no? ¿Dónde están los fanáticos de la agrupación de Lirios? ¡Los hinchas de Lirios! ¡Los que se han venido por delirios! ¡Dice! ¡Arriba la mano todo el mundo! ¡Y las palmas arriba! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Palmas arriba! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Palmas arriba! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Qué bonito se ve en esa noche eso, ah! ¡Qué bonito! ¡Qué hermosísimo! Y para toda la gente, se ve y las chicas guapas que han venido ¡Hay solteras en esta noche! ¡Hay chicas solteras, sí o no! ¡Solteras una bulla! ¡Eso, así es, eh! ¡Sabor! ¡Bien! ¡Hoy, mañana y siempre! Nuestros corazones de la ciudad juntos Que lo dice Hugo David Y ahora dice ¡Soy fiestero! ¡Den el día que quede soltero! ¡Soy fiestero! ¡Den el día que quede soltero! ¡Muévanse! 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 ¡Muévete! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es lo que estás en mi corazón? ¿Por qué lo hiciste? ¡Dime por qué! ¡Tenco! 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 ¡Dime por qué! ¡Tenco! ¡Soy el día que quede soltero! ¡Muévanse! 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 Levanten las manos todos ¡Levanten las manos todas! ¡Levanten las manos todos! ¡Tus y todas! ¡Tus y todas! ¡Y ahora vamos a cantar todos juntos! ¡A ver! ¡Ustedes! ¿Cómo dicen? ¡Ajá! ¿Y ya no? ¿Por quién? ¡Una vez más! ¡No! 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 ¡ No vale nada, 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 móvete, móvete, así, se aburre. Es muy triste estar en derechos de mi familia y dicen que gusta, que gusta, que niño, que rico, que rico. ¡No me está loca en la crota de niños! ¡Toma dice! Hoy estoy muy lejos, muy lejos de mi familia y saben que mañana pasará, donde estaré, donde seré. Y ahí va la voz es Y ahí va la voz es Y ahí va la voz Y ahí va la voz Escúchame a mi familia Protegida Cantaré en este mundo Con la mano para arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡La mano para arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Blanos arriba! ¡Ey! 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 ¡Sarri! ¡Ee! ¡Ey! ¡Feliz! ¡Venimos! ¿Cómo dice? Y ahí va la voz es ¡Ven! ¡Ven! ¡Escúchame! ¡Así! ¡A mi papá! ¡Ven! 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 ¡Sahoria! ¡Ey! ¡Ven! ¡Y qué he pensado! ¡Delirios! Voy a ser... ¡Es tu papi todavía! ¡Todavía! 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 ¡Toda la vida! Y ahora las mujeres... ¡Múvete papita! ¡Así! ¡Así! ¡Múvete papita! ¡Así! ¡Múvete papita! ¡Así! ¡Así! Porque tú me enseñaste a ti Porque tú me enseñaste a amar Y te amaré Báilado, porque yo sé Tengo que llorar por ti Porque tú me enseñaste a ti Y te amaré Y lloraré ¿Sabe por qué? Porque yo, sin ti Como yo, vivo Una diez, ya Un, dos, tres Júbete, júbete One, two, three Ahí, y ahora bailamos Uno y dos Uno y dos Uno y dos ¿Cómo decimos? Y lloraré por todo Por todo Por todo Yo lloraré ¿Sabe por qué? Porque yo, sin ti Como yo Y como yo Nadie es de amor Sabor Por ti, mi amor De corazón A corazón Con mucho cariño Un, dos, tres Niños Muevete 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 Te mentir No lo perdón Márchame Márchame Y culpable Te fallé Pero me desconfianza Vuelvete así Fue mi culpo Fue mi culpo Fue mi culpo Fue mi culpo Deseando Estoy triste Como duele Como duele Deseando Como duele Como duele Haciendo Siam Alguien Siempre Fue mi culpo Juj ¡No me gusta, mi amor! ¡No me gusta, mi amor! ¡No me gusta, mi amor! ¡Y ahora! ¡No soy triste! ¡Sí! ¡No! ¡Cómo duele! ¡Cómo! ¡Cómo duele! ¡Cómo duele! ¡Sí! ¡Hey! ¡Váñalo, mamita! ¡Hey! ¡Tú! ¡Escúchanos! ¡Esto es! ¡Hey! ¡Dios! ¡Dónde está la de las malas! 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 ¡Mami! 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 ¡Opes y musquenes! ¡Y la mano, manos arriba! ¡Y los brazos, brazos arriba! ¡Y la mano, manos arriba! ¡Go! 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 ¡Yo me iré! ¡Y nunca me volví! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Y ahora las dos! ¡No, no, 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 no! ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé! ¡Yo te quiero! ¡Yo para ti quiero! ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé! ¡Tres! ¡Júbete! 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 ¡1, 2, 3! ¡Júbete! 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 Amor... Lo prometido.... es deuda... ¡Aquí estamos! Dicen... ¿Te gusta, te gusta? De biblión... ¡ me quiero, te rico! ¿Te gusta, me gusta? De Bibón... Me gusta la ballana ¡y me gusta su rodzam... ¿Me gusta bailar? ¡Me gusta su... ¡Me gusta su... El delirio me gustas tú Lo hice Tú no ves tan a mí En tu piel Mi amor Te oscura Amor Amor eterno Pero te traicioné Que todo lo tuvió Luego te fuiste Todo terminó Por eso te decimos Te perdí Te perdí Tu es mi idiota Arrepentido estoy ahora Pero yo te doy Te perdí Te perdí Tu es mi idiota Como quisiera volver por ti Pero ya está Estás con otra Piro la mano para arriba Hey, hey, hey La mano para arriba Hey, hey, hey Brazos arriba Hey, hey, hey Hey Uh 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 Y ahora a ver Mamacito 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 Tonto Mamacito Mamacito Pero te traicioné, de nosotros nos fuimos Luego te fuiste, todo terminó Por eso te decimos Te perdí, te perdí, por si Dios A mi pedido estoy ahora, porque te traicioné Te perdí, te perdí, por si Dios Como quisiera volver por ti Pero ya está, estás con tu mano Llévate la mano, hey, hey, la mano se arriba Hey, hey, palmas arriba, hey, hey Trae su risa, oh Y ahora que tal los dos ¿Cómo lo dice? Te perdí, te perdí, por si Dios Arrepentirás, porque te traicioné Y ahora, hey, 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 Palmas arriba, la vuelta mamá, la vuelta mamá, la vuelta, la vuelta, la vuelta mamá, la vuelta mamá, toda mi gente. Palmas arriba, la vuelta mamá, 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 la vuelta mamá movimiento muy sexy, un movimiento muy sexy, ya que se viene delirio son este baile que hace una, para gozar es una, para gozar es una, para gozar es una, para gozar es una, y los mujeres lo bailan así, 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 ñau, 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 sabor. Ah, don Mauricio, con su permiso, podemos continuar, ok, y te van exponiendo, sí, seguimos entonces, para ustedes, delirios, delirios, del amor. Reina, sí, con sabrosura. Tuba la mano, bien, ay, no, Roberto, don Mayland, no, allí cantos de religión para poner eso en algo. Tuba la mano, bien, ay, no, Roberto, don Mayland, no, allí cantos de religión para poner eso en algo. Ay, qué rico, como te gusta a ti, y el grito de las mujeres... ¡Vaya! Muévanse, 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 muévanse. ¡Diños! ¡Muévanse, muévanse, 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 muévanse. ¡Fa! Amorieren. Ha pasado mucho tiempo desde que te fuiste mi amor Mi casita está triste por retorno Muchas veces he llorado mirando tu foto Si una vez te las tienes por otra vez Y ahora dice Suceso, suceso mi amor ¡Eso, eso! ¡Fuerte! No sé vivir sin ti Yo no sé No sé vivir sin ti Regresa por favor ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde? 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 ¡Sahora! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Y ahora vamos a cantar los dos juntos ¡Vamos! ¿Cómo dice? Extraño, extraño mi amor ¡Vale a la mano! No sé vivir sin ti, no sé, no sé vivir sin ti, no sé, regresa por favor Te gusta, te gusta, te gusta, te niño, que rico, te gusta, te gusta, te niño Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba En tu vida soy honesto, en tu vida no valgo ni más Yo te entregué toda mi vida, pero tú no me quistes Me juntaste tu hermano, yo te quiero hacer un capricho Ahora que voy a seguir contigo, quisieras ya morirme pronto Yo quisiera ir para, 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 para Atulado, soy tristeza, mas y hasta mi vida Yo quisiera ir para, 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 para Atulado, soy tristeza, mas y hasta mi vida Yo quisiera ir para, 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 para Atulado, soy tristeza, mas y hasta mi vida ¡Ah! Hoy en esta tierra maravillosa lo velamos un tanto Mauricio, señoras buenas, en la química de meduosa Cuando yo era pequeñito Mis padres sufrían Trabajando en el campo Para tener dinero Es por eso que tengo Sangre trabajador Pero gracias a Dios Por eso que tengo Trabajador Mantengo a mi barrio Me gusta progresar Y tener dinero Trabajador Y en las fiestas La paz A mí no me das Porque será Porque será Trabajador Trabajador La paz Feliz ¡Ey! ¡Sentando, sentando! ¡Ey! ¡Vuélvete! 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 ¡Toma, toma, toma! ¡Cerveza! ¡Toma, toma, toma! ¡Una cerveza! ¡Toma, toma, toma! ¡Cerveza! ¡Van, ya la cervecita! Me juraste, amor eterno Me juraste, dejadme en un lugar ¿Pero qué pasó? Prometiste, amarme siempre Sin embargo, tú me dejaste Por eso le decimos Me duele perderse Usando la llave Me brindaré con ti Para que se lo acerí Me duele perderse Usando la llave Me duele perderse Para que se lo acerí Levanta tu cerveza y toma Levanta tu cerveza y toma Toma que toma Toma que toma Para que se lo acerí Para que se lo acerí Para que se lo acerí Y dicen, te gusta, te gusta, queridos, qué rico, qué rico Te gusta, te gusta, queridos Palmas arriba, ven, palmas arriba, ven, palmas arriba, ven Uy, qué rico, porque estoy enamorado de una botella Deseo ser adicto, amigo, pues al cantino, saludo, saludo Quiero que me compren, si estoy llorando Uy, qué rico Estoy llorando, por verla, enamorado estoy de ti Marielas, estoy llorando por ella, conmigo, tocar lágrimas de amor ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Quiénes son las solteras? Yo estoy llorando por ella Porque en la alma Enamoramos por mí Sabor Lógrimas de amor Y salta, 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 salta Y salta, salta, salta sin parar ¡Sop, top, 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 top! ¡Soy rico! ¡Ve y Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú vete así! ¡Ey! ¡Tú vete así! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sabor de ñañao! ¡Ah! ¡Buenos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora sí, Percy, por favor! ¡Persi Walino! ¡Una dianita! ¡Para todos los que han recibido para el año 2023! ¡Uepa! ¡Fuerte las palmas! ¡Chot, chot, 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 chot! ¡Muchas prácticas! ¡Se acabó! ¡Somos delirios! ¡Una más! ¡Una, Liana, más! Me piden, por favor ¡ empowering! ¡Chot, chot, 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 chot! ¡Se acabó! ¡Somos delirios! ¡Se acabó! ¡Somos delirios! ¡Vamos las manitos arriba todos! ¡A ver! ¡Muévanse! 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 Con el sentimiento del cruento que lo dice un block a mi Y yo, y lo palmas arriba todo el mundo Y yo palmas arriba todo el mundo Y la voy más arriba a todo el mundo Maldita, desgraciada ¿Qué cosa? ¿Qué arruinas? ¿Por qué? Con tu carita bonita Perdido la mano Maldita, desgraciada Yo te quería ¿Cómo te quería? Como el loco Como te amas Río tuve que Y ahora dice que te creo Que tú te pensas Llora ¡Lora! Me río Me río Yo de ti 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 ¡Toma, toma, toma! ¡Esto es tuyo! ¡Toma, toma, toma! ¡Esto es tuyo! ¡Llévalo! ¡Llévalo! ¡Esto es tuyo! ¡Júbate! ¡Júbate! ¡Saúl! ¡Ya le cantamos todos! ¡Toma, Isabel! ¡Toma, maldita! ¡Toma, sea! ¡¿Qué cosa?! ¡Me arruinaste! ¡¿Por qué?! ¡Por tu farita, bonita, perdió! ¡¿Por qué crees?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Cómo te quería?! ¡¿Cómo te quería?! ¡Como un loco! ¡¿Cómo te amaste? ¡¿Puñito tus sueños?! ¡¿Y ahora dice?! ¡Si te he creído! ¡Si te he pensado yo! Lloró, lloró por ti ¡Ey! ¡Pensaste que iba a llorar por ti! ¡Pensaste que iba a llorar por ti! ¡Pero te equivocas! ¡Ahora perdí de ti! ¡Ingrata! ¡Ya lo vemos, te he cantado, eh! ¡Y si estás creyendo! ¡Si tú te has pensado! ¡Ah! ¡Y un rato! ¡Y un rato! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero de ti! ¡Pero de ti! ¡Pero de ti! ¡Pero de ti! ¡Por de ti! Ingrata! ¡Pero de ti! ¡Pero de ti! ¡Ey! ¡Muerrante! ¡Ey! ¡Muerrante! ¡Ey! ¡Muerrante! Y te lo dice mi espada, para el amor, para el dolor, y para el mío, te lo dice, un amor de mí. Vuelvelo, muévelo suavecito Ella se llamó, se llamó, se llamó todo Ella se llamó, se llamó, se llamó todo Ella se llamó, se llamó y me dejó ¡Blan, blan, lindón! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 ¡Alta Mar Producciones! ¡Sonido más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Para qué más! ¡Gracias, don Mauricio! ¡Señora Juana! ¡A ver! ¡Dice! ¡Sabor! ¡Vaya! ¡Muévanse! 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 ¡Sabor! ¡No hayos! ¡Deorfos! ¡No hay! ¡No hay amigos! ¡Nirio! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! Te di mi amor, maldita sea Te di mi amor, mi vida entera Porque no te di mi amor, mi ilusión Te di mi amor, luego te puse Y ahora cantamos No hay eso que voy a decir No hay eso que voy a decir Por mi darme el amor, mi amor No hay eso que voy a decir Por quien Por este mentir por tu ansión ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? Llenarse arriba todo su abierta Te di mi amor, salud Y el serán directo a la salud ¡Vevante! Una vueltita para abrir como es Una vueltita para abrir como es Y una vueltita para abrir como es ¡Cómate, cómate! ¡Vuuh! ¡Cómate, cómate, cómate, cómate! ¡Cómate, cómate, cómate! Te di mi amor, maldita sea Te di mi amor, mi ilusión ¿Por qué? ¡Cantamos dos! ¡Tres! 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 y la verdad es donde estés, según el show, se toquen todas, y clata para la suelda y la suelda estrada. Vamos a cantar todos el bellazo de las tres pechas de la suya, por olvidarme en la mazuda. ¡Una vez, pero más fuerte! ¡Arientos de balón y una vez por mí! ¡Ustedes! ¡Aguanta, guay! ¡Más allá! ¡Fueganse! 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 ¡Ah, sí! ¡Para gente! ¡No es para vos! ¡No tengo niña para ellos! ¡Muérvase! ¡Llévate la mano! ¡Muérvame el chão! ¡Quiero que ocho veces sienta el puro! ¡Muérvase! ¡ Ninja! ¿Dónde está la palma? ¡Súper! ¿Dónde está la palma? ¿Dónde está la palma? ¿Dónde está la palma? ¡Súper! 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 Felicitaciones, señor Daniel Facco Gracias a usted Gracias vos inventaste Gracias ha hecho aparecer a usted Por eso es la palabra mayor para nosotros Para los que no conocen Él se llama Florentino Daniel Pacco Hola, muy buenas noches a todos Yo estoy bien orgulloso de todos ustedes Si por ahí hay alguna cosita que faltamos Para el año mejoraremos Nuestro pasante este mejorará cada año más Cada año más lo queremos a todos Cada vez que seamos más Estoy muy orgulloso Siempre estaré presente en la fiesta de carnavales O aniversario de nuestro pueblo Agradezco a todos los que vinieron Para el año seremos un poquito más mejor Cada año vamos a mejorar Gracias hermanos Bueno, no, 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 no De que esta fiesta sea todos los años Don Paco Tu cariño para usted Por culpa de usted ahora todo el mundo Ya está quedando con guagua La fiesta de los carnavales Hecha para divertirse, si o no Para gozar Chicos, grandes, mayores Solteros, casados, viudos, divorciados En fin, todos Nos divertimos en los carnavales Muchas gracias, gracias a todos ustedes Con esta canción Y ya nos pasamos a retirar Gracias una vez más Gracias al gran faraón Así es Ya se viene en la siguiente agrupación Así es Altamar Producciones Y ya la siguiente agrupación también está esperando Así que con esta canción nos pasamos a retirar Muchas gracias a todos Ahora sí Antes de despedirnos Quiero escuchar ¿Dónde está la bulla de todos? Bienvenidos Bienvenidos Mirios Arriba la mano todos Amor Se nace de vida mi corazón Cuánto te amo ¡Ale! 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 ¡Sahora! Esta es un día que va a venir y se tiene que ser ¡Ley! ¡Libios! ¡Que la bala se arriba! ¡Ley! ¡Ley! ¡Que rima las manos! ¡Que la bala se arriba! ¡Ley! 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 Cuando nos das a mi lazo es un cristal ¡Ley! Me extraño y te pienso cada momento ¡Oye mi amor! Me diría en mi trabajo quien soy ¡Ley! 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 En el mundo de mi, en el mundo de mi, en el mundo de mi ¡Joleta la que te pasa alegre! 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 Cuando no estás a mil lanzos, tú me diste Me extraño y te pienso a la momento ¡Fíenme, amor! Joleta la que te pasa alegre! Joleta la que te pasa alegre! ¡Joleta la que te pasa alegre! ¡Qué sonido serán! En Pamela! ¡ sustainable! ¡Socil, solicrina! ¡Frente! 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 Muchas gracias a los Mauricio Sandoval, a la Señora Juana Herrera, a sus queridos amigos, Arturo, Allíaga, Walter, ¡Den! ¡Fuegos del ser! Y en sentido está en el amor Y en sentido está en el amor Y en sentido que... ¡Volver Monday! Y en sentido Y en sentido que... ¡Fuegos del ser! ¡Cúrena la mano hacia arriba! ¡Cúrena la mano hacia arriba! Ponle las manos arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba ¡Pienso, pienso en ti, pienso, pienso en ti, solamente pienso en ti ¡Vamos a verte! ¡Vamos a verte! ¡Vamos a verte! ¡Abajo! ¡Gracias! Los queremos, los llevaremos en nuestros corazones Gracias a todos, buenos días ¡Gracias a todos! ¡Bueno viernes, vamos! ¡A si! ¡Sí! ¡Gracias a todos! ¡Vamos! ¡Vamos! Se viene la siguiente educación ¡Esto se acaba! Cuando decimos esto Escucha el Lombo de la hora ¡Esto se acaba!